Dominicano Dominicano Soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una raza Tan humilde Y tan grande Que de sus penas Hacen rayos de sol Dominicano Suelta Dominicano Soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una loma Y lo llevo en la sangre O un legislecho Por la gracia de Dios Por el rejece de mi estrella No me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente Dominicano No soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una raza Tan humilde Y tan grande Que de sus penas Hacen rayos de sol Toda no voy a olvidarme Toda su variedad Toda su harina Toda su Jimmy söz ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!